Pelota con el Noroña, se marcó Noroña, va Noroña. Obligado a esa respuesta el Pato Álvarez. Anticipó bien Peña, ¿no? Y mete esa bola. La intención muy buena, sí, sí. Acá estamos viendo la repetición, sale muy bien Álvarez. Oportuno. La busca ahora Omar Merlo. El Pato Álvarez. Una consulta. Y va tocando con el Noroña, al arco, dejó rebote. Dejó rebote. Lanza ahora Camilo Jiménez, Noroña, ahora Álvarez. Esta Gima tiene que girar porque no es su perfil. Claro. Ahora, es Noroña y, claro, el rebote tendría que ser el mismo nueve. Juega dos veces, que vaya para adelante era la indicación del técnico. Primer tiempo, Noroña con poco respaldo, corta Madrid. Aquí está Madrid, saca Álvarez. Ante la presión de Valencia. Una jugada dudosa, ¿no? Porque para la pelota, pero con intención que la agarre el arquero. Claro. Y después parece que se acordó, que no podía ser. Así es. Claro. O no se habían hablado. Claro, de todas maneras. Para Benítez. En el fondo, la respuesta del Pato Álvarez. Tres minutos y medio, segundo tiempo. Va Benítez. Se demarca a Noroña. Para área Noroña, Noroña. El centro de Noroña. Anticipa Álvarez. Benítez para buscar el área. Va Benítez. Le quedó a Valencia. Gol de Valencia. Gol de Valencia. Ah, qué mano, qué mano, qué guantazo, notable. Señoras y señores, la tajada, la tajada de esta noche en el Manciche corresponde al Pato Álvarez. Pelota complicadísima, abajo, y lo tapa un poquito Merlo. Por eso que la reacción es buenísima. Buenísima. Es de Patricio Álvarez, ¿no? Claro. Sinceramente, esa pelota entraba, mira. Yo no sé cómo ve el balón este Patricio Álvarez. Lo tapa a Merlo. Claro. Normalmente, esa pelota del arquero, cuando ya pasa, no llega, ¿no? Ya no llega. Pero lo hizo correctamente. Le falta el gol. Está rondando. No hay que hablar de los árbitros. Porque Márquez de Espinosa es muy... Esta es la jugada, ¿no? Mira, la de Patricio Álvarez.